A escasos días de terminar el proyecto que iniciara hace seis años, en el DIF estatal se trabaja a marchas forzadas para entregar todos los apoyos de los diferentes municipios, a pesar de tener en puerta la entrega-recepción. El delegado de la región 11 del DIF en Jalisco acudió al municipio de Acatlán para hacer la entrega de lo que fue la segunda etapa de estímulos económicos. Sí, mira, estos apoyos es un esfuerzo del gobierno del estado que inició en el 2013, en el cual entregamos un apoyo a los padres de familia para que puedan adquirir ciertos artículos de material didáctico y uniforme para las escuelas y sea un apoyo de economía para los padres y no por situaciones de poder adquisitivo dejen que los niños estudien. Se busca entonces que los alumnos no dejen la escuela. Así es, precisamente esa es la idea, es un pequeño apoyo que se les da en dos, así es, hoy entregamos la segunda, logramos 20 niños de recesión, logramos que volvieran a retomar sus estudios y los 12 demás que están continuando ya con esta preparación. En este sentido, ¿qué es lo que pide el DIF nada más a los padres de familia para poder otorgar estos apoyos? Se les hace un día un estudio para que ellos, ya basado en el estudio de un socio económico, se les otorga este apoyo. Más que nada es saber que realmente los padres tienen dificultad en situación de economía y es lo único que requerimos. ¿Cuál es el compromiso que adquieren los padres beneficiados hoy? Pues el compromiso es que continúen apoyando a los hijos a seguir estudiando, que la situación del dinero no sea razón por la cual no puedan seguir preparándose a los niños. ¿Alguna invitación? El DIF está a punto de terminar o cerrar este ciclo y bueno, ustedes también están tratando de dar, ahora sí que marchas forzadas, todos los apoyos se quedan pendientes. Así es, estamos cerrando los ciclos, como bien dice, estamos cerrando la administración, estamos ya 3, 4 días de poderlo entregar. Entonces la importancia de que estos apoyos se entreguen en tiempo para todo nuestro tema de transparencia y demás.